Con patologías como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y otras asociadas a complicaciones en el momento del parto, las 23 estantes ingresadas en el hogar materno sur en la ciudad cabecera reciben atención médica priorizada y se mantienen a buen resguardo del contagio del SARS-CoV-2. Utilizamos el asobuco del día entero, nos los cambiamos cada tres horas, no recibimos visitas, ni ningún alimento tampoco, todos son los alimentos aquí que se consumen aquí mismo dentro del centro. El enfermero de nosotros nos tiene un pomo de hipoclorito preparado al 0.01%. Hasta el momento, en la institución, ninguna paciente ha mostrado síntomas de la enfermedad gracias a las medidas de prevención y control aplicadas. Nosotros todos los días realizamos la pesquisa a las embarazadas, si hay algún síntoma respiratorio se le avisa a la doctora y se toman las medidas pertinentes. En estos momentos no tenemos ninguna embarazada con ningún síntoma respiratorio. A pesar de las regulaciones, aquí se cumple con el programa de atención a las embarazadas. Mediante charlas conversatorios conocen los riesgos de contraer enfermedades no transmisibles, además de ampliar sus conocimientos acerca de la gestación, el parto, la actaixia materna, entre otros temas que hablan en positivo a favor de la calidad de vida de las estantes y su bebé. Desde Cibode Ávila, María Cibón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.